Entonces a nuestro compatriota Edwin Pérez, que ya está con nosotros vía Zoom. ¿Cómo estás Edwin? Qué gusto tenerte aquí en La Voz del Migrante, como siempre. Bienvenido. Sí, buenas noches. 9 de la noche con 25 minutos aquí en Ginebra, en Suiza. Ronald, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos. Bienvenido. Adelante, por favor. ¿Qué informe nos tienes? Bueno, yo he publicado en la página 7 de la revista Aquí Latinos lo que ha significado con los incendios que están pasando en Bolivia y es un informe del periódico El País de España. Eso significa que periódicos internacionales están tomando muy en serio los incendios y estos días he estado con la comunidad boliviana que está organizando quermeses, rifas, acciones solidarias, recolección de fondos y es una tarea que desde la distancia se está haciendo para que se pueda lograr una verdadera acción directa en favor de los bomberos, en favor de los damnificados por las inundaciones, Ronald, y por los incendios, por supuesto. Claro. Bueno, lamentablemente hay regiones en nuestro país que están siendo azotados por los fuertes incendios y están generando incluso en algunas ciudades de Bolivia problemas. Justamente en La Paz también las clases se han suspendido, ya muchas universidades, también las unidades educativas están optando por la modalidad virtual, por la calidad justamente del aire. Y pues hay que destacar también ese compromiso de los connacionales que el día de ayer también se han contactado conmigo desde Alemania, creo que Marco junto a otros compatriotas están igual con una serie de iniciativas para recolectar ayuda y mandarlo a Bolivia y también allá en Suiza y otras partes. Y creo que la comunidad boliviana cumple un rol fundamental en eso, Edwin. Edwin está con nosotros, creo que tenemos algunos inconvenientes con Edwin. Y bueno, decíamos que la comunidad boliviana se está organizando en esta ocasión en varias ciudades del viejo continente, varias principales ciudades para enviar también apoyo, enviar ayuda, enviar ayuda en este caso a Bolivia para todos los voluntarios que están sofocando también los incendios. Vamos a darles más detalles justamente de eso también en los próximos días, sobre cómo desde Francia también, desde Alemania, desde España, muchos compatriotas y como hoy nos indica Edwin, pues también desde Suiza se están organizando muchos compatriotas para apoyar a nuestro país Edwin. ¡Adelante Edwin, nos escucha! Edwin, bueno, creo que tenemos algunos inconvenientes, ¿no? Bueno, Edwin nos iba comentando justamente de cómo en el exterior los bolivianos y bolivianas se están organizando para enviar ayuda a Bolivia, ¿no? Y eso es importante destacar. Vamos a estar también en los próximos días en contacto con nuestros con nacionales desde Alemania, ¿no?, para que igual nos puedan dar todos los detalles de estas actividades que están organizando, por ejemplo, como Quermés, están organizando igual varias otras actividades culturales con la finalidad de reunir los recursos necesarios para enviar a Bolivia, ¿no? Esta preocupación ha llegado también hasta el exterior y, bueno, en América Latina también en algunos países igual están con una serie de iniciativas. Bueno, desde Suiza también nos iba comentando Edwin. Bueno, a ver si podemos retomar, por favor, la conexión con Edwin. Edwin, ahora sí nos escuchas. Sí, perfectamente. Hay que decir que hoy día estuve con grupos, uno liderizado por Nina Suárez y otra por Freddy Greminger, que están haciendo acciones para Santa Cruz, para el Beni, con recolección directa de fondos, por la búsqueda del apoyo necesario para que exista el financiamiento para obras sociales de protección a los bomberos. O sea que es una tarea en la que he visto a muchos compatriotas, cambas, collas, chapacos, acercarse para donar cinco francos o cinco euros, diez euros, diez francos, para que ese dinero en las próximas horas llegue a las zonas damnificadas. Lo que es importante señalar es que hay transparencia. He visto cómo se firmaban las donaciones con la firma. Las rifas están con los teléfonos, con las anotaciones para que el que gane la rifa pueda participar. Yo mismo estoy donando dos colecciones de la revista Aquí Latinos Internacional, porque evidentemente todos debemos sumarnos, no solo en el papel profesional, sino también en el papel humano. Yo conozco Santa Cruz, conozco Beni, Pando, y me duele que la Amazonía esté siendo gravemente afectada por este ecocidio, por intereses que están más allá del tema natural, si están por encima de eso. Y evidentemente los bolivianos en el exterior estamos cumpliendo una tarea que hay que relevar en este caso de la gente que está solidariamente cooperando. Claro que sí, hay que destacar la solidaridad de los compatriotas bolivianos y bolivianas, desde el exterior por la situación que se vive en el país, una emergencia nacional, y también a todo esto sería importante que igual muchos gobiernos puedan sumarse tal vez a esta iniciativa. Hay países que tienen cantidad de recursos, países europeos, que tal vez destinar algo no es nada justamente para ayudar a combatir, porque ya se lleva bastante tiempo con esto. Creo que recién estos días han llegado de Chile unos cuantos bomberos, lo propio de Brasil, pero desde Europa también sería importante, Edwin, que tal vez las misiones diplomáticas puedan hacer esas gestiones. No sé, Edwin, ¿qué opinión te merece eso? Claro que sí, pero en Europa también hay incendios, esto del cambio climático está afectando a todo el mundo, hay incendios, pero evidentemente la cooperación es importante, pero hay un pequeño gran detalle que un gobierno, un Estado, tiene que declarar desastre nacional, desastre natural, para que de esa manera se activen protocolos internacionales de cooperación. Cuando no haya eso, realmente no se puede hacer mucho. Y yo quiero recordar a alguna autoridad de gobiernos anteriores que decía, por dignidad, por soberanía, no estamos pidiendo ayuda a nadie, y solitos estamos apagando el incendio. Pero ese solitos implicaba más días, más muertes, más hectáreas devastadas. Por lo tanto, en momentos como estos es vital tener acciones directas e inmediatas, para que el daño a la naturaleza no sea tan grave como está pasando. Y Bolivia está ocupando uno de los lugares más altos en el nivel de depredación, de degradación ambiental, de daños en la salud, daños en la naturaleza, daños en el sistema productivo. Entonces, realmente lo que era el pulmón del mundo, que somos partes del Amazonas, por supuesto, ahora está siendo gravemente afectado por la mano del hombre, por la negligencia y por la incapacidad para enfrentar de manera global e integral todo este tipo de problemas. Así tiene que, creo que, bueno, afrontarse de manera global este tipo de situaciones, porque hay varios países afectados, no solo es Bolivia, sino está también, creo, Brasil, afectado por los incendios, todo el oriente boliviano, bueno, prácticamente incluso han, bueno, ya se ha decretado hace unos días el desastre nacional, además de eso también en muchas de las ciudades, ¿no?, del oriente boliviano están trabajando horario continuo y otras medidas más que se ha tomado. Pero está bastante preocupante la situación. Bueno, esperemos que pueda llegar más ayuda, ¿no?, más ayuda humanitaria desde el exterior. Igual nuestros compatriotas, me imagino que ya en los próximos días van a estar igual con muchas novedades y, pues, enviando esa ayuda, que es bastante necesaria acá. Edwin, cambiando de tema, tú me comentabas en horas de la mañana de una manifestación, una protesta que se ha hecho esto, bueno, de parte de los migrantes latinos en Suiza, ¿no?, bueno, en contra de una empresa de envío de remesas que, bueno, que justamente hacen ellos el envío y que no estaría llegando a Bolivia. Cuéntanos más sobre esto, por favor. Sí, gracias. Se trata de la empresa Small World, Small World, que normalmente recibía dinero, los enviaba, llegaba con puntualidad a los países latinoamericanos, pero ellos hace algunos meses públicamente dijeron estamos cerrando las puertas, el servicio, pero lamentablemente hay gente que ha depositado dinero, que ha enviado dinero y no ha recibido la familia en Bolivia, en Perú y otros países. Entonces, están haciendo una denuncia y una protesta también internacional porque ese dinero de las remesas, del esfuerzo de los migrantes no ha llegado a la gente y prácticamente las oficinas están cerradas, la sucursal en Ginebra ya no funciona y eso está provocando mucho malestar porque una mujer que entrevistábamos decía con tanto esfuerzo yo trabajo en dos, tres lugares en Ginebra, mando dinerito a mi hija y ese dinero no ha llegado y la empresa admite que no ha llegado, pero tampoco devuelve el dinero y ese es otro drama que realmente llama la atención de toda la gente. Qué compleja la situación, siempre hay empresas muchas veces que no cumplen justamente con los envíos y a todo esto, ¿cuál ha sido la respuesta de esta empresa a los migrantes latinos que han ido a reclamar en horas de la mañana también, que han ido a manifestarse? ¿Cuál ha sido la respuesta y cuánto de esta gente más o menos son los perjudicados? Bueno, sobre la cantidad es difícil de establecer y yo he hablado con algunos bolivianos que me han llamado por teléfono, ahí estamos viendo la declaración de una de las damnificadas, pero son latinoamericanos y la empresa ha contestado por correo electrónico y ha dicho sí, les vamos a devolver el dinero, pero ese dinero no aparece y las oficinas en Ginebra, por ejemplo, ya están cerradas, no hay a quien reclamar, por lo tanto, se plantea que los notificados hagan una acción judicial, que eso puede demorar mucho y se plantea también que le pidan al funcionario que les devuelve el dinero que ha recibido en mano propia, pero el funcionario o los funcionarios ya no aparecen, o sea que es un drama humano que realmente está afectando a mucha gente y obviamente forma parte de ese doloroso mundo de la migración donde el trabajo se echa a perder, digamos, cuando el dinero no llega a los seres queridos. Ni hablar del otro drama, de mandar dinero en euros, en francos suizos, que allá llega en bolivianos luego de que el sistema bancario hace cambios a su antojo y se queda con una gran parte del dinero. Ahora antes se le pedía al que va a Bolivia llevar un celular, una computadora, una ropita, un regalo, ahora se le está pidiendo que lleve en el bolsillo dólares, pero también hay la denuncia de que en Bolivia les piden, en las aduanas, que ese dinero de inmediato lo cambien a bolivianos al precio que ellos consideran oportuno. Por lo tanto, también el dinero de las remesas está llegando con menor impacto para sanear la economía tan dañada de nuestros compatriotas dentro de Bolivia. Bueno, esperemos, pues, Edwin, que esta situación pueda resolverse, que haya una pronta solución y que la empresa pueda responder y hacer la devolución, ¿no?, como corresponde. Creo que hay que tener también mucho ojo, ¿no?, con algunas empresas también justamente que hacen este tipo de envío de remesas hacia países latinoamericanos, ven, bueno, muchas empresas también ven la necesidad, ¿no?, de sacar provecho, de estafar y todo eso. Creo que es importantísima la recomendación también de enviar a través de empresas legalmente establecidas y que no tengan, pues, un precedente o un historial negativo, ¿no? Porque hay así empresas, empresas creo que sí hay muy buenas que incluso en minutos ya está ahí, te entregan, nunca han tenido, pero hay otras que creo que te dicen va a estar en una hora, dos horas, pasa un día, dos días, pasa una semana y nunca llega, ¿no? Creo que ese problema suele presentarse en muchos de estos países donde hay cantidad de migrantes, Edwin. Así es, esa es otra faceta del drama migratorio que siempre vamos comentando con tu gentil apoyo informativo, Ronald. Y, bueno, yo estoy atento a recibir denuncias, informaciones en Facebook, aquí, Latinos Internacional, o Facebook, Edwin Pérez Suberuaga, porque evidentemente cada día hay novedades que nos sorprenden y cada día estamos en esa solidaridad, en el llanto por lo que está pasando con los incendios y también con la alegría por la victoria de Bolivia ante Chile, que aquí los migrantes de todo el mundo lo hemos visto a partir de la una, a dos de la mañana. Yo ya me quedé sin dormir, estaba en Madrid, así que me dediqué a degustar el fútbol y los goles, que eran un alivio para los que sufrimos, porque también eso pasa. Sufrimos con cada derrota de la selección, sufrimos cuando no puede llegar al Mundial y nuestros amigos latinoamericanos a veces se ríen de nosotros, así que ahora sí nos han mirado con más respeto los que están alrededor nuestro. Claro, no me imagino. Ayer justamente hablaba también con una compatriota de Chile, una mujer que trabaja en el rubro de la construcción, bueno, con mucho esfuerzo se ha abierto espacio también. Y bueno, ella igual me comentaba, que siempre, claro, que nos ilusionamos, la selección nos falla, pero el día de ayer, bueno, el día que ha jugado, justamente Bolivia con Chile, pues la realidad ha sido distinta, ha sido una alegría tremenda. Creo que después, hace más de 31 años que Bolivia no ganaba de visita, sin duda histórico, creo que nos va a dar también muchas alegrías estos jóvenes, esta nueva generación. Y me imagino también desde España, desde Italia, desde Francia, todos los compatriotas han estado pendientes. Creo que el tema de la selección, del rendimiento que ha tenido, sigue siendo un tema de conversación estos días. Creo que va a seguir siendo toda la semana. Claro, y hablando de anécdotas, hace 31 años, yo estaba en un curso de periodismo científico en Venezuela, el día que Bolivia ganó 7-0 a Venezuela, en Venezuela. Entonces, los colegas latinoamericanos que estábamos en ese curso, igual me miraban como un extraterrestre, porque Bolivia le había ganado 7-0 a Venezuela, que fue la última victoria boliviana. Así que son anécdotas que nos traen a la memoria, hechos que también nos alegran como bolivianos. Una vez estuve en Irlanda, y coincidió el día en que Bolivia e Irlanda clasificaron al Mundial del 94. Así que ahí también en Dublín armamos una fiesta, a los jóvenes bolivianos e irlandeses. Así que ya verás que el fútbol nos llena del corazón dentro y fuera de Bolivia. Pero por favor, denos más alegrías que las necesitamos acá en el exterior. Muy bien. Gracias, Edwin. Un fuerte abrazo. Gracias, Ronald. Hasta pronto. Muchas gracias. Bien, 15 horas 42 minutos. Siendo mucha alegría en estos días la selección. Y bueno, el mes de septiembre hay también partidos importantes que creo que se tiene que ganar también.